Algunos puntos importantes sobre esta conferencia donde el ministro de Economía y Finanzas lanzaba el plan Unidos. Así ha denominado este plan que sería otra propuesta para la reactivación económica basada en dos ejes principales. Uno de ellos es fomentar, por ejemplo, los créditos y también otras actividades para impulsar las inversiones. Hay, por ejemplo, créditos a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También se está buscando el impulso en el caso de la agroexportación. Ya le ha dado un número importante, un dato importante, y es el hecho de que con todos estos trabajos que se busca realizar a partir de todas las políticas implementadas de parte del Ejecutivo, se busca revertir esta recesión económica y sobre todo poder lograr un desarrollo debido a que ya este año ha sido golpeado por diferentes factores, tanto climáticos como conflictos sociales que han generado al Perú una pérdida de aproximadamente 2 mil millones de soles, lo que equivale a un promedio de 1.2 por ciento del PBI y esa era una de las preocupaciones. Así que justamente de estos anuncios que ha hecho el ministro de Economía y Finanzas, nos vamos a entrar al análisis con el socio de Macrocónsul, el Mercuba, para que nos dé sus opiniones y qué tan factible será el hecho de dar nuevos créditos, dar impulsos financieros, sobre todo si es beneficioso realmente para poder recuperar al país en cuanto a nivel económico. Señora, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, es un programa importante que va a estabilizar la caída y seguro que va a ayudar a la recuperación. Porque si en un paquete, supongo que no había ningún paquete, igual la economía va a rebotar el próximo año, porque los factores que han llevado al crecimiento este año no están presentes en el próximo año. O sea, la economía va a rebotar. Y sobre ese rebote, este plan, digamos, se asegura que el rebote sea más alto. Ahora, es difícil hablar, digamos, en términos tan generales porque tienen mucho contenido, pero hay cosas que ya son antiguas. Es decir, por ejemplo, el aeropuerto de Chávez o Chinchero, ya están en proceso. O sea, no pueden ser puestos como parte de este paquete, ya están ahí. Lo nuevo realmente es este crédito a las microempresas. No, es lo único nuevo. Lo demás ya estaba ahí, pero ha sido nuevamente puesto en la cajita real, para llamarle una cosa más bonita y darle más políticamente. Pero no es nuevo. Lo nuevo, como digo, es el tema de crédito. ¿Qué tal va a ayudar a la recuperación? Sí, efectivamente. Es muy similar a todos los planes que ha venido presentando el Ejecutivo. Ahora, ¿qué tan beneficioso va a ser para el gasto público? Porque finalmente esto va a comprometer presupuesto que va a ir directamente a ser colocado en créditos. Ya el mismo ministro anunciaba que van a triplicar, por ejemplo, el fondo para el impulso Mi Perú. Pero, ¿qué tan beneficioso va a ser para el Estado mismo y para su presupuesto? Sí, efectivamente, no es un gasto corriente, porque como es un crédito, tiene garantía. Entonces, se va a recuperar. No es un regalo, digamos. Es un crédito para que puedan soportar estos malos meses que están viviendo y que se viene con el niño. Pero, digamos, no es que todo es un gasto corriente que no vuelve. Un porcentaje no volverá, pero mínimo, que no podrán devolver el crédito. En todo caso, sí, usted considera que va a tener un efecto positivo para la reactivación económica. Sí, no es negativo de ninguna manera. Tampoco es neutral. O sea, sí cambian algunos números. No es tan espectacular tampoco. Está un poco sobrevendido. Pero va a ayudar a la recuperación de todas maneras. Ahora, él no ha sido muy claro, por ejemplo, en cuánto podría incrementarse la pobreza para el cierre de este año. Sin embargo, ya también se ha evitado hablar de bonos en este caso. Desde su perspectiva, ¿qué tan necesario sería nuevamente volver a implementar esta política de entrega de bonos? Porque, si bien es cierto, hace tan solo una semana se han anunciado bonos principalmente para los sectores de trabajadores públicos e incluso el sector turismo. Pero no exactamente para la población en general, como lo hemos visto anteriormente durante este año. Sí, no, los bonos, esos sí son monerosísimos. Porque son gastos que se van y no regresan. Y la posición fiscal no es tan holgada como se piensa. Este año va a ser muy difícil que se cumpla la meta fiscal. Y estamos salvando todos los evaluadores de riesgo. Para ver si sube el riesgo país. Y eso sería complicado para las empresas, para el costo de financiamiento. Entonces, creo que hay que tener cuidado con un bono de ese tipo. No estamos en la época del COVID, ¿no? Ahora, él también ha resaltado el impulso que se tiene que dar a la agroexportación a través de los empleos. Y en el caso de la construcción, anuncia, por ejemplo, fortalecimiento de programas como el programa Mi Vivienda. ¿Esto podría contribuir también a que estos sectores se dinamicen y sectores que, por propósito, este año han retrocedido? Sí, pero ojo que los créditos de mi vivienda y los programas habitacionales, los bonos, ya existían también hace 10 años. O sea, es parte de lo mismo. No es que sea nuevo, ¿no? Por eso yo estoy viendo que han puesto ahí en la cajita como para hacerlo más grande, ¿no? Pero ya estaban ahí. En ese sentido, tampoco hay gasto nuevo. Eso es lo bueno. O sea, no todo lo que se ha anunciado implica gasto nuevo. Es el gasto viejo que igual se iba a hacer. Se le ha puesto una cinta de regalo, ¿no? Y era necesario... No es criticable porque todos los ministros hacen lo mismo. Claro, usualmente si es que se está haciendo algo que consideran que está bien hecho, se continúa. Claro, pero ya presentaba más o menos... Pero como ese plan unió, igual que eran padres, yo te diría, más de la mitad ya estaba ahí y valió estar ahí sin llamarle de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué debería en todo caso proponer el gobierno y enfocarse sobre todo, teniendo en cuenta que ellos mismos aceptan, y bueno, todas las entidades comprometidas con la economía también aceptan que el fenómeno del niño se convierte y es una amenaza no solo para el Perú, sino para toda Latinoamérica? Sí, el fenómeno del niño, en verdad, ya está ocurriendo. No es que va a ocurrir. A veces uno tiene que pensar que el niño es igual a lluvia, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, el niño, que ya está en funciones, y ha afectado severamente la pesca, afectado severamente la agricultura. Y es parte de por qué Perú este año va a crecer cero, ¿no? O sea, no es que va a haber niños. Hay niños. Puede no haber lluvia o hay lluvia. En ese caso, si hay un niño con lluvia, ¿no? Pero no hay niños sin lluvia. La lluvia lo que hace es destruir la infraestructura privada y pública, que lo hace más costoso, ¿no? Pero decir que no hay niño porque no llueve es falso. Ya hay niño y ya no está afectando. Más bien, el niño no va a durar, pues, 24 meses. El próximo año posiblemente, si es que llueve, será hasta el verano. El resto del año va a ser de rebote. Entonces, lo que hace este paquete llamado, el paquete que se llama Plan Unidos, se asegura, digamos, que el rebote sea más fuerte, ¿no? Ese es su verdadero objetivo. Esa métrica hay que verlo. Si el próximo año asegura un rebote de 3%, este plan habrá sido exitoso. Si el rebote... ¿Con cuánto de porcentaje podríamos salir de esta recesión también? ¿Cuál es el rebote que debería tener la economía para poder considerar que el Perú ya está libre de recesión o cuando menos ya salió ligeramente? Sí, yo creo que los... A ver, es muy probable que en los próximos cinco meses ya los números dejen de ser negativos, en rojo, simplemente positivos. Quizá en este verano mismo. Y eso va a ayudar también a cambiar el estado de ánimo de la gente. ¿No puede ser algo? Hay una preocupación todavía por el caso del tema de la inflación. Y aprovecho para hacerle este comentario, pues, porque el gobierno está diciendo de que gracias a la política fiscal se ha reducido la inflación. ¿Qué tan cierto es esto? Pues, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que viene de parte del BCR. Sí, sí. Bueno, se está haciendo política con ese tema. Yo no lo explico por ese lado porque tiene que resucitarse en eso. Pero en verdad el interés me ha caído por factores que... Bien, estamos con el señor Elmer Cuba, él es socio de Macrocónsul. Está dando un análisis de cómo ve él este nuevo plan, Plan Unidos, que está proponiendo actualmente el gobierno, según lo que manifiesta el especialista. Es que el Plan Unidos sería muy similar a todos los planes que ha venido presentando el Ejecutivo durante este año para buscar una reactivación económica. Lo que sí es importante resaltar es este tema de la colocación de créditos, según refiere, pues, Elmer Cuba, es que este dinero finalmente se presta, pero se va a devolver, por lo que no comprometería mucho al gasto público. Señor Elmer, ¿estabas nuevamente con usted? Sí, estaba comentando el tema de la inflación, que efectivamente ha comenzado a caer y los precios son más bajos que el año pasado, pero son factores ajenos al gobierno. El petróleo, por ejemplo, hoy día está en 80 dólares y el año pasado estaba en 100. Y eso ha ayudado a Perú y a Chile y a Colombia, a todo el planeta, en menos de la inflación, en Estados Unidos mismo. Entonces, ese factor no es adjudicable al gobierno. Igual la soya, el maíz y el trigo, que sirven para la harina y para los pollos, también han ayudado. Por eso ha bajado. No es un mérito de administración, digamos. Pero, digamos, quiere vender el que se ha hecho por el gobierno. En la otra parte, le dice el Banco Central, que con la política monetaria ha ayudado también a que las expectativas no afecten los precios. Sí, de hecho estamos esperando a que el BCR pueda realizar un nuevo ajuste de la tasa de interés. ¿Esto cuánto podría contribuir con la implementación, obviamente sumado a la implementación de este Plan Unidos, para que nosotros podamos ver mejorando nuestra economía en los próximos meses? Sí, claro. Mira, la lucha antiinflacionaria la estamos ganando. Y cada mes la inflación es menor que el mes anterior. Y eso va a ser para que la tasa de interés baje. Entonces, en los próximos seis meses vamos a ver inflación mucho más baja que la de ahora. Y también tasa de interés del Banco Central mucho más baja que la de ahora. Y eso va a ayudar a que el próximo año sea mejor. Tanto porque hay menor inflación como porque el financiamiento también es más bajo. Entonces, el próximo año se está asegurando un rebote. Definitivamente, don Elmer, le agradecemos mucho por esta entrevista. Elmer Cuba, socio de Macroconsul, dando también su opinión, pues su opinión como analista económico en cuanto a este plan que está, o que busca pretender, perdón, que busca implementar.